y qué tal gente buenos días buenas tardes buenas noches aquí barbarios barbaja en un nuevo contenido del cual hoy os traemos un nuevo dlc que han sacado en el cual tenemos nos han puesto gt2 y un circuito nuevo el cual lo tenemos aquí es el red bull ring creo que es efectivamente a rabo ringa lo tenemos aquí y aquí tenemos los grupos gt2 vamos a probarlos tenemos aquí ktm maseratis exposición maseratis en fin hay bastantes coches contenido consta de eso de a ver cuántos coches un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece dos cuatro seis suite de dos y trece vale trece contenido de 13 13 vamos en audi sport a ver el ferrari pero esto es un gt2 tío no a los gt2 tenemos uno este uno audi dos tres cuatro cinco seis seis coches vamos a probar el woudi nos parece o un que bonito no me gusta más este y lo vamos a probar en el real bull ringer a quitar el tiempo que sea soleado diez minutitos de carrera y vamos a probar chicos como podéis ver esta magia y gt2 serie aquí lo tenemos son los diferentes contenidos que tenemos los british los british son coches por inglés hay bastantes coches tío bueno nosotros nos vamos al contenido que nos interesa en este caso es el gt2 y empezamos con el este con este y confirmamos confirmamos chicos porque si no confirmamos no hay deneis a no hay deneis no hay deneis ha estado bastante bien la carrera pero ya te digo ha sido brutal estábamos hemos estado haciendo una carrera en remurrije cuánto tiempo y no lo he visto bueno da igual vamos a ver sensaciones que transmite el coche solo yo solo yo solo estamos y solo estoy yo fórmula 1 ahí está aquí tenemos el acelerador en braga y freno vamos a producir el cacharro éste lo que está lista madre mía como suena la vista no me gusta como era vamos a calentar primero en neumáticos y nos vemos dentro ¿no? en esta posición el coche va random tal cual eh no he tocado setups no he puesto nada de nada es tal cual esta funciona coño se me va afuera vieja puta Sí que se notan los neumáticos, ¿sí? ¿Van tantos neumáticos? Vamos a ver Empezamos vuelta Entendamiento libre, ah, vale A ver si me va largo, tío Vamos a bajar el control de sección Madre mía, pero ¿de qué vamos? A ver, vamos a ver Que porquería es esta Mirá, mirá, se me va Se me va Que no frena, tío No gira No gira, no gira Le cuesta la vida Que no gira Digo, los grabos de giro no están igual, sí, sí, está bien Vamos con la última vuelta Pues nada, nos han metido este circuitazo Lo cual me parece genial Fracción al 1 Bueno, vamos a tocar Fracción al 2 Fracción al 2 Le cuesta, le cuesta girar Choc, 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 choc 1.45 Ahí está, mejorando el tiempo Genial, por muy poco 1.50 me pasó Pero va bastante mal, tío Una vez le pillas el philip, pues no está mal Bueno, se acabó Salimos Porque ya lo mejoramos Vuelta 1.35 Con este coche Perdón Vamos a ver otro El Kataimai Kataimai, a ver Si, Ritsha No me gusta ese Este Confirmamos Y empezamos Esto es entrenamiento, es que claro Vuelta rápida Ahí está Venga Acordarse 1.35 En el Audi Me la voy a apuntar No tengo papel No tengo papel Da igual Bueno, lo que sea Vamos a ver Que me lo voy a quitar A lo menos el giro Vale, está bien Y esto ya sale con neumáticos calientes Y frenos calientes Ah, claro Porque esto es vuelta rápida Claro Mira, en la parte inferior derecha Ya veis el false feedback Está justo, justo al que eres Para que no clipe Ah, la tracción hay que bajarla Ahí No va mal Bueno, aquí tenemos los GT2 Lo cual es mucho de agradecer La verdad Es un contenido que no es gratis Tienes que pagar Pero bueno El precio me parece Para el contenido que nos viene Me parece Bien Me parece correcto No llega a los 20 Suéltalo, madre Venga Venga Empezamos bien, colega No me gusta ese corte de motor Que tiene 1.36 y no me vale Vamos a ver este coche No, 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 no Me da como para catarrado Reacciona mejor que la Audi Ya te digo yo También es más nervioso Me gusta el final Me gusta por eso Vamos a ver esta vuelta Vamos a ver Una carra espera Juego 35 también Juego 35 también Venga, me doy el segundo más rápido Ahí si bajamos a 1.34 Ahí está Muy bien Muy bien No, 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 no Pasaba a 1.34 Pasaba a 1.34 Pasaba a 1.34 Ahora esta vuelta ya no es nula Porque vuelta no es buena Venga, empezamos vuelta Vamos Ahí está A ver si bajamos a 1.34 Con el KTM La vuelta es muy parecida A la anterior Vamos He perdido mucho tiempo ahí En esa curva 1.34 Venga, 1.34 Vamos a probar el siguiente coche Vale El Mascherati No da igual Venga Vuelta rápida Mascherati 1.34 KTM 1.34 Vale Voy a quedarme con ese Tres vueltas Tres vueltas Tiene volantes bien Y más Por favor Hostia, como gira esto, chaval Hostia, como gira esto Hostia, me da miedo, ¿eh? Hostia, mira, mira, mira de atrás, ¿cómo se va, chaval? Madre de Dios, que locura Hostia, mira Esto es indomable, nene Hostia, que locura Hombre, una vez le pierdo tranquilo Para las curvas Lo metes de la hostia Pero ya les digo yo Que es muy lento por culpa de eso Uno treinta, uno treinta y siete Que locura hermano Venga, venga Venga, seis marchas Este no creo que consiga bajar Al treinta y cinco Al treinta y cinco creo que puede bajar Esta es la segunda vuelta Se pierde mucho tiempo ahí rectificando Un poco seguro que este coche Con un setup adecuado Va de la hostia Pero de momento no me gusta Porque se va mucho de atrás Mira, mira Anda, pelón Anda, pelón Hostia, como se va de atrás Por Dios Dos Última vuelta Uno treinta y cinco altos Y nos llevamos un troceito Diez vueltas rápidas Vamos allá Última vuelta Me gusta esto de la atracción Porque te lo marca, tío Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me he colado Me he colado Me he colado Me he colado Vale, pues nada No perdamos tiempo Fuera Uff, como se va este coche De la parte trasera Como subvira, ¿no? Será subvira De la parte trasera Subvira, delantera, sobre Vamos a probar el Mike Hay El Mike Hay No me gusta No me gusta No me gusta Es que Mercedes Este no Mercedes no sé No me gusta, tío Y es un cochazo, ¿eh? Pero no Va muy bajito de revoluciones Y va A lo mejor este nos sorprende Seguro Seguro que sí Seguro que sí Venga, conducimos Acción al 2 Ahí va ese Por defecto Ahí va ese No tocó nada Vamos allá Este es muy juguetón también Vale, mira Que vas dos pueblos, chaval Primera vuelta, Lula Primera vuelta Y empezamos bien Bueno, vamos a empezar A coger el feeling A este coche Madre mía Madre mía Madre mía Esto que porquería Es que no me gusta ¿Veis? Tiene una conducción Muy blanda, tío Muy No sé No, no Empezamos la vuelta Madre de Dios Madre de Dios Qué porquería De coche, tío Madre mía Tienes que ir todo el rato Rectificando, tío Le pesa el culo también A este coche Venga Venga, empezamos vuelta Segunda vuelta Solo son tres vueltas Madre de Dios Segunda vuelta Nula Horrible Horrible No me gusta Ya sé por qué no me gusta Este coche Ya lo sé Mira, tío Es que por todos los lados Tío Tiene una conducción No me gusta Muy chiclosa, tío Muy gomosa Mira Es que se va de atrás Aquel El Maserati se iba Pero es que este Esto es infumable Esto es infumable Madre mía Qué locura, tío Última vuelta Espero que este es la mejor Qué locura Qué locura el coche, tío Ahora suena La verdad que los sonidos De los coches Están súper bien hechos Tío Suenan súper bien Qué locura el coche Como culio, nene Cómo culio de atrás, tío Este es peor que el Maserati El Maserati aún le pillas el pontillo Porque se te iba de atrás Pero metías el culo Lo metías guay para las curvas Pero este Por Dios bendito Esto es una tortura El coche Mira, se me va No estoy rectificando, tío Madre de Dios Infumable 23, 34 Pues mira, me he sacado un 34 también Me he sacado también Me he sacado también un 34 No está mal Probamos Al par 935 Oh, hostia Qué pepino más raro, ¿no? A ver Explosión 935, tío Uf, qué raro Este se ve cañero, ¿eh? Se ve cañero Me gusta A ver, este es del 20 Y no sé qué El 19 Y el del 23 ¿Cuál es? Ah, bueno Bueno, vamos con el 35 No Horrible Uf, colores Incompatibles Mentos Vamos allá Mentos Red Bull Ring, gente Circuito Red Bull Ring Nuevo contenido 4 o 5 coches GT2 Y nada Vamos con la vuelta Uf Cómo corta No me gusta, tío Que corten los coches No me gusta, tío No me gusta Uf, uf Aprele, va Aprele, que le pesa el culo Uf, uf Este entra bien en curva Me gusta Y entra bien en curva Bien Oum 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 Me gusta Uf, eso no lo sabía Menudo latigazo Me ha pegado el choto ahí, ¿eh? Pero muy bien, muy bien Siete marchas Siete marchas Eh, sí, yo he bajado Tracción, mira, tracción No tiene más Dos, dos A ver A ver A ver A ver A ver Porque Oum 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 Como si hablase, tío Oum Treinta y seis Vamos con la segunda Bueno, empezamos bien Sí No Se me va Me cuelgo, me cuelgo, me cuelgo, me cuelgo, me cuelgo, me cuelgo vuelta mali No sé, no está mal La conducción que tiene me gusta Y empezamos ahora la última vuelta chicos Venga, última vuelta Aún Oh, qué tiempo más malo Por Dios Mejor vuelta 1.38 Esto es una locura Madre mía Me pasa Cómo me jode eso de las marchas Pío No, no Y ya estoy dando vueltas, pero ya os digo, de los más lentos. 1.36, horrible, lentísimo. Y vamos con el último y no por ello mejor ni peor. Por el porche este, horrible, la skin esta es horrible, es que tiene skins que son una mierda tío, son horribles. Super feo. Tres vueltas, muchachos, pues parece ser que el más rápido es el Audi. Conducciones. Este Audi, este Porsche va a ir de la hostia. El mejor tiempo le hemos hecho 1.34 altos, vale, 1.34, 9, 1.34, 8. Creo que este coche lo va a reventar a todos. Empezamos bien. Empezamos con la malidad, que puta madre. No, 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 no. Hola. Oh, me paso Bueno, esta primera vuelta para tomar contacto con el coche Me dejamos cuenta chavales Y chavalas Esa es marcha Oh, que mierda Que puta mierda la atracción esa, tío Pero bueno No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más detenidamente, aquí están los GT2, los cuales a veces genial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estos ya no son, estos ya no son GT3 ni nada de eso. Aquí tenemos el Audi, que al parecer, pues no ha sido el KTM, ha sido el KTM el más rápido. El KTM ha sido el más rápido, chicos, chicas, chiques, chukus, chukus, chiques, chukus. No, a ver, cámara, a ver lo ha hecho de la cámara. Mira, coño, baja. Ah, vale. No, mira que bien. Pero eso... Bueno... El WAUDI... Ahí lo tenéis, GT2, chavales. Cinco coches y un circuito. No llega a 20 pavos. Pasa de los 10, pero no llega... De los 10 a los 20 pavos está. Este contenido. Pero yo no sé por qué pone esas imágenes borrosas, tío. Póngelo detenidamente así, claro. Para que se vea todos los detalles. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, sí, señor. Ya os lo digo yo. Mirad la tobera que tiene en la parte superior del capó, ¿eh? Del techo. Una locura de este coche. Bien. Muy guapo. No se ve por dentro. Nada, pues vale. Vamos a ver otro. Vamos a ver, el Kataim. El Kataim es el más gracioso, me parece. El más gracioso. A ver, hostia. Mirad vosotros, KTM, todo es fibra, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Qué puta locura. Muy guapo. El Mr. Aty. Vamos a ver el Mr. Aty. Por dentro. Pues así, como podéis ver, también es muy bonito. Qué locura. Son aviones, tío. Parecen aviones de reacción. Expositions. Oídos, tenéis. Maserati GT2. Muy bien, muy bien. Maserati. A la IMAG. A la IMAG. Está muy guapo también. Mirad los acabados que tiene. Espectacular, chicos, chicas, chicos. A ver, derecha. Puerta. Pero no se puede acercar. Indicadores. Panos de viva, pero si no lo veo, tío. Sí, pero en exposición se quedan las puertas abiertas. La verdad que Mercedes está muy guapo, pero... Le pesa el culo igual que... Le pesa el culo igual que el Maserati. El portion, el L. Ahí están las luces. Alto, bajo. Y darle a la red. La cámara, mirando por dentro. Se ve viejales, ¿no? Se ve un coche viejo, tío. De los de antes. Una estética así... Un poquito de los 70, tío. Sí. Perdona, perdón. Que son las... Son las 12 de la noche. Y después de hacerme una carrera que me he hecho... La cual os invito a que os paséis por el canal y veáis los directos que hago, que subo. Y el último Porsche, pues el típico, es el GT3. No es el GT3, ¿no? Pero bueno, el GT2. Y por dentro, pues muy parecido al anterior. Un poco más moderno. Pero bueno. Y esto es todo el contenido que nos trae... Del grupo GT2. ¿Qué os parece, gente? No está mal, ¿no? Pues nada, nos trae un circuito. Como es el Real Bullring. Y nos trae el contenido de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis coches. Espero que os haya gustado. Dale un buen like. Suscribirse, por favor. Así hacemos el canal grande. Y continuaré trayendo más contenido. Carreras en directo. Y... Carreras offline. Así, pues nada. Muchísimas gracias. Dale like y suscribirse. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!